En la sociedad actual resulta todo un desafío mantener un matrimonio duradero. Cuando los padres se dan por vencidos llega el temido divorcio, pero ¿cómo afecta ese divorcio a los hijos? Muy bienvenidos, muy bienvenidas a Mejor Cada Día. Gracias por compartir un programa más con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre cómo afecta el divorcio a los hijos y lo vamos a hacer de la mano de nuestro invitado de hoy. Él es José Luis Lasso y es orientador familiar. Pero antes de pasar a hablar con él, vamos como siempre a ver qué nos cuentan ustedes en Opinión Pública. Depende del problema por el cual se vayan a divorciar, pues sí. ¿Cómo? Pues si es por entendimiento, pueden dialogar, buscar ayuda profesional. Ahora, si es de desamor que ya no se quieren, pues no se puede solucionar esto. Sí, creo que el cómo es de una manera sencilla y es evitando el mirarse a sí mismo y mirar más por la otra persona que por ti. ¿Se puede evitar? Depende, yo creo que en algunos casos no se puede evitar. También pienso que hay gente que se divorcia por, no sé, a ver, cada uno tiene su historia, ¿no? Nadie somos nadie para juzgar, pero en mi caso sí ha sido preciso. En otros, pues, no sé, igual no se soportan temas económicos, simplemente se termina el amor. Pues el divorcio se puede evitar de las siguientes maneras. Una de ellas puede ser hablando claramente a la pareja mutuamente y dejando las cosas claras para que los hijos no padezcan sobre ello. Pues depende de las personas que vayan a divorciar, porque hay personas que, por su educación o por su sentimiento, pues siempre ponen a sus hijos, lo anteponen a todo. Entonces, porque sus hijos no sufran, son capaces de todo, pero hay personas que son egoístas y utilizan a los hijos para hacerse daño al compañero. Muchísimo, sobre todo en un descontrol a nivel de sentimientos, porque están viendo que el amor que debería haber dentro de un núcleo familiar no está. Yo creo que les cambia la personalidad, les cambia la forma de ser. Hablo de mi caso personal, pero creo que son la mayoría. Entre otras cosas porque siempre empiezas teniendo un divorcio amistoso, pero luego no es así. O sea, en el 99,9% de los casos no es así. Entonces ellos están un poquito en el medio, quieren a su padre y quieren a su madre, pero sus padres al mismo tiempo se llevan mal. Pues de muchas maneras, una de ellas es el que el hijo o la hija quiere estar con la madre o quiere estar con el padre, según la diferencia de opiniones, tanto uno como otro. Pero mayormente la parte más difícil la pasan los hijos al ver que los padres no están unidos por ciertas circunstancias y los hijos pasan por penalidades que no deberían de pasar. Hombre, yo pienso que la muerte de uno de esos padres, ¿no? Pienso yo. El divorcio, pues, sí que afecta, claro. Sobre todo cuando utilizan a los hijos para hacerse daño. Para mí creo que es el divorcio. Por la sencilla razón de que es continuo. Esa separación que se crea entre los padres es continuo. Y ese hijo va a tener que vivir con esa separación de núcleos, que es tan importante para que una persona pueda crecer y evolucionar equilibradamente. Yo creo que la muerte. La verdad es que no lo sé, pero creo que sí. Ambas cosas yo creo que son muy importantes. Depende de la relación que tenga el hijo o la hija con los cónyuges, según. Si hay un buen divorcio, que nunca es bueno un divorcio, pero si hay un buen divorcio, pues no. Porque esos niños están conscientes de la situación, no han perdido el cariño de ninguno de los padres. Y, bueno, incluso, pues igual disfrutan más porque quieren estar felices los padres con ellos y ponen de su parte igual más cariño y dedican más tiempo que cuando estaban casados y un malestar en el hogar. No, a mi forma de entender, no, no pueden tener, porque si no ellos, ellos lo aprenden muy rápido. Ellos aprenden muy rápido en que, ah, mira, por este problema yo voy a tener un favoritismo por la sociedad. Entonces ellos ese pequeño detalle ya lo van a aprender. Personalmente creo que no. Los hijos de los padres divorciados terminan siendo, terminan asumiendo el divorcio. A ver, habrá de todo. Creo que terminan asumiendo el divorcio. Se acostumbran a que los padres están divorciados. Y algo especial por la parte de la sociedad es como discriminarlos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Aparte que se podría colar bastante la sociedad en el tema de ayudas, por ejemplo, para que no caigan en las drogas, no caigan en el alcohol. Que la mayoría de jóvenes adolescentes van a ir a ese paso. Interesantes, como siempre, sus opiniones. Vamos ahora a hablar con nuestro invitado. Como decía, se trata de José Luis Laso. Él es orientador familiar. Muy bienvenido, José Luis. Hola, ¿qué tal? Estamos contentos de compartir contigo un programa más. ¿Cómo de grave es para un hijo el divorcio de sus padres? ¿Es tan grave como la muerte de uno de ellos? Bueno, aparentemente no, ¿verdad? Porque el niño que pierde a un papá o una mamá por muerte, pues ya no lo tiene nunca más. Y sin embargo, cuando pierde a un papá, normalmente es el papá el que queda fuera del círculo familiar, pues bueno, tiene sus régimen de visitas y lo ve de vez en cuando. O sea, aparentemente parece que no, no es tan grave. Pero hay estudios, hay varios estudios que se han hecho de que dicen que sí, que es más grave incluso porque el niño pierde más o siente más esa pérdida en el divorcio que en la propia muerte. De todas maneras, mucho depende también del grado de agresividad que haya en el divorcio y después de él. Hace unos días justamente me estaban comentando una niña de una familia que estoy tratando y la niña pues está con su mamá y me comentaba el papá que la niña con seis años solamente le decía a su madre por favor mamá, no maltrates más al papá, no le grites. Es decir, la niña estaba ahí sufriendo, ¿verdad? Y estaban ya divorciados, o sea que después de divorciados todavía había esa agresividad con lo cual la niña lo percibía pues como algo muy agresivo, muy dañino para ella, ¿no? La doctora Patricia Casei es la que ha iniciado ese proceso de investigación y ella dice que sí, que el proceso de divorcio, el divorcio puede ser a veces incluso más dañino que la muerte de un progenitor. Tremendo. ¿Afecta del mismo modo a un niño pequeño que a un niño un poco más grande, un adolescente o un joven? Bueno, afectar afecta a todos porque el divorcio tenemos que partir de la base que un divorcio es como un accidente en la vida y entonces un accidente afecta a todo el mundo. Si tú vas en un coche y tienes un accidente afectará al niño, al mayor y a todo el mundo, ¿no? Entonces el divorcio realmente afecta a todos, a los niños más, porque a los niños no solamente les afecta en ese momento del divorcio, sino les afecta en el futuro, ¿eh? En el futuro. Así que da igual la edad que sea. Lo que pasa es que el niño pequeño quizá tenga más flexibilidad a la hora de asumir ciertos conflictos en la vida, ¿verdad? Y es más flexible. Pero en contra tiene también que va a tener muchos más años por delante para que le afecte ese divorcio de su papá y de su mamá, que siempre serán su papá y su mamá, pero están divorciados, están separados y a veces con conflictos por medio, ¿no? ¿Cuál es la época menos mala, si es que existe, para un divorcio? ¿Y cuál es la peor por la capacidad del hijo para afrontarlo también? Si el divorcio entendemos que es un accidente, entonces, ¿cuál es la época menos mala para un accidente? Ninguna. Es decir, ¿cuándo estamos más preparados para tener un accidente? ¿Verdad? Nunca, ¿verdad? Así que épocas buenas no hay ninguna. Así que si un niño pequeño ha sufrido un divorcio y encima ese divorcio es violento, agresivo, pues esa criaturita realmente quedará marcada para el resto de su vida, está claro. No se puede decidir entre la niñez o la adolescencia, como uno de los dos un peor momento, ¿no? Son los dos igual de malos. Bueno, realmente un niño lo vive de una manera, el adolescente lo vive de otra. Ya el adolescente de por sí se encierra más en sí mismo, si en ese momento sus padres se están separando, se están divorciando, todavía se va a cerrar más en sí mismo. Es decir, que es difícil evaluar si lo pasa peor un niño que un adolescente. ¿Es cierto que los hijos de padres divorciados presentan más problemas de abuso, salud, conducta e incluso problemas emocionales y son más propensos a los crímenes o a la drogadicción? Hay un estudio de la Fundación Eritage donde dice que exactamente eso, que los hijos de los divorciados sufren mayores abusos, presentan mayores problemas de salud, de conducta, de drogadicción, de delincuencia en general. Es decir, parece que están como más abandonados. Y es lógico, es lógico, porque normalmente un niño cuando se divorcian los padres el niño se queda con la mamá. La mamá tiene que hacer de mamá y de papá. Muchas veces tiene que ir a trabajar para poder mantener la familia, para mantener al niño, mantener el hogar. Y para las mujeres no es nada fácil, ni para un hombre tampoco, para ninguno es fácil. Si ya es difícil educar a un hijo en pareja, cuando uno se queda solo, pues se multiplica esa dificultad. Así que el niño muchas veces de padres divorciados, la mamá está trabajando y el niño está en el colegio, en actividades extraescolares, en deporte, e incluso a veces llega a casa y todavía no ha llegado la mamá y se pone a ver la televisión o se va a casa el amiguito. Es decir, el niño experimenta un sentimiento de abandono, de que está solo, de que sí que tiene una mamá, pero la tiene poco. Y el papá, pues los fines de semana o cuando puede. Es decir, ese sentimiento de abandono, el niño, pues de alguna manera, va cogiendo vicios, va cogiendo rutas en la vida que no le van a beneficiar nada. Y esta ausencia paterna, la que haces referencia, ¿cómo afecta al niño esa ausencia paterna? El hecho de, bueno, yo tenía a papá, pero de pronto el papá sale de mi vida, lo veo a veces, pero ¿cómo le afecta? Mira, un niño necesita a su papá y a su mamá, a sus progenitores, los que lo han engendrado y necesita a los dos. Porque uno le aporta una cosa y el otro le aporta otra cosa. Los hombres aportamos unos valores a los niños y las mamás aportan otros valores a los niños. Y así nos vamos complementando. Pero cuando falta uno de los progenitores, claro, el niño, de alguna manera, va cojo. Va a tener carencias. Va a tener a la mamá o al papá, que también hay papás que se quedan con los niños, pero le falta el otro progenitor. ¿Y el otro progenitor dónde está? Pues lejos, viviendo en otra casa, a veces en otra ciudad. Bueno, pues el niño va de un sitio a otro como una pelotita rebotada, ¿verdad? Y el niño, pues lógicamente, sobrevive. Sobrevive, pero carencias muchas. Tremendo. ¿Crees que los efectos del divorcio están subestimados en la sociedad actual? Sí. Muy subestimados. Y especialmente los efectos que producen los hijos. Porque la sociedad en general ha asumido ya que el divorcio es algo natural, es algo normal. Pero sigue siendo anormal. Es que no es normal. Es un accidente. Es un accidente. Entonces la sociedad se ha centrado mucho, a veces, en los beneficios que tiene el divorcio para la pareja que se llevan mal, que tienen conflictos y tal y cual. Pero la sociedad no valora el efecto que eso produce en los niños. Eso se ha estudiado muy poco. Y gracias a estos nuevos estudios que se están haciendo ahora, nos estamos dando cuenta que finalmente las grandes víctimas de un divorcio no es la pareja, no es el matrimonio que también sufren. Las grandes víctimas, en silencio, son los niños. ¿Es peor el divorcio que el infierno de vivir con unos padres que no se soportan? Porque esta es una de las preguntas que muchas parejas se hacen y que se responden diciéndose que sí. Entonces, bueno, pues pasan al divorciarse antes que estar conviviendo en las circunstancias adversas. Sí. Si contemplamos el divorcio desde el punto de vista de la pareja solamente, hay casos, yo conozco casos, que realmente son tan dramáticos que dices que así es mejor un divorcio que no vivir juntos porque se destruyen como personas. Pero si lo enfocas desde el punto de vista de los niños, los niños sufren muchísimo, pero en silencio, no tienen capacidad para expresarlo. Una pareja que se divorcia, hay veces que hasta siente una liberación porque era tal la agresividad que vivían que es una liberación. Pero ¿qué pasa con los niños? Finalmente la pareja cuando se divorcia, normalmente con el tiempo cada uno rehace su vida con otra persona y aquí se acaba todo. Pero el niño no. El niño no se casa, no tiene otro padre, no se casa con otro padre, con otra madre. Su papá y su mamá siempre serán los mismos. Así que el niño no tiene esa opción de volver a rehacer su vida con otro papá o con otra mamá. Es verdad que verá a su mamá con otra persona, con otro hombre y a su papá con otra mujer. Pero esa mujer y ese hombre no son su papá y su mamá. Papá y mamá solamente tenemos uno. Entonces el niño sí que está sujeto toda su vida a su papá y su mamá. Y su papá y su mamá sí ya se han liberado de ese conflicto, se han casado con otra persona, pero ese niño ante toda su vida tendrá que ver a su papá por un lado y a su mamá por otro lado. Con lo cual, el tema del divorcio para los niños es a veces dramático, mucho más dramático del que nosotros percibimos. Supongo que hay también supuestos, porque supongo que hay momentos en los que una mujer, por ejemplo, es maltratada, aunque también hay casos de hombres maltratados. Pero imaginémonos un matrimonio en el que la mujer está siendo maltratada y el niño también es víctima indirecta de esos maltratos. Situaciones muy feas. En esos casos, tal vez sería conveniente esa separación, ese divorcio, en lugar de que ese niño esté sufriendo esa agresión constante. Sí, la agresividad y la violencia no nos llevan a nada bueno nunca, ¿verdad? Es decir, la violencia es mala en sí misma. Entonces, claro, si hay una familia, en una pareja, hay violencia permanente y gritos y agresiones y el niño encima contempla esas cosas, porque otra cosa es que no lo contemplara, pero es que los padres que hacen esas cosas no se privan de hacerlo delante de los niños, con lo cual me parece una aberración. Es decir, si os queréis pegar y matar, hacerlos solos en la habitación, pero no delante de los niños. ¿Qué les estáis enseñando a los niños? ¿Qué están aprendiendo los niños? Además de que están sufriendo, están aprendiendo un modelo de comportamiento que en el futuro posiblemente ellos reproduzcan, porque es el único modelo que conocen. Es decir, que la violencia, la agresión, siempre es mala, es nociva, ¿verdad? Entonces, en ese caso, claro, pues parece lógico, ¿no?, que es mejor que nos separemos, que nos divorciemos y que vuelva la paz entre las cuatro paredes, ¿no?, por lo menos la paz en cuanto a violencia física, ¿no? Después empieza otra guerra, o sea, un divorcio violento no termina con marchándose uno de los dos de casa, es que después continúa y continúa y continúa con llamadas telefónicas, porque el niño siempre es un vínculo que va a unir a esas dos personas y tendrán que hablar del colegio, de la salud de uno, del otro, entonces, en esa relación post-divorcio es donde los niños sufren, sufren muchísimo también, así que, entre dos grandes males, ¿cuál es el menos malo? Pues posiblemente sea el divorcio en esos casos, ¿no? De todos modos, supongo que todo esto se realiza con la asistencia de un terapeuta, de un psicólogo, supongo que las parejas no lo hacen así simplemente delante del juzgado, cuando hay niños, supongo que tendrán una asistencia psicológica o de algún tipo para ayudarles. Bueno, a veces sí, a veces no, pero vamos a ver, cuando una persona o cuando dos personas ya tienen el hábito de herirse, de hacerse daño, de gritarse, sí, pueden pasar por manos de los profesionales, de psicólogos, pero no siempre da resultados, porque a esos hábitos a veces les cuesta desecharlos, ¿verdad? Así que, bueno, el juez, cuando hay un divorcio, el juez a veces está pendiente de estas cosas, pero claro, el juez vive en su casa, él no está viviendo en la casa de esa familia, solamente le llegan las noticias y ya una vez se han producido, ¿no? Entonces sí, la sociedad tiene algunos mecanismos de corrección, pero pocos, pocos. Bueno, el niño es niño en el momento en el que sus padres se divorcian, niño o adolescente, pero el niño sigue creciendo. ¿Pueden quedar secuelas en la edad adulta? Sí, seguro. Todo lo que vivimos en la infancia y en la adolescencia nos va a marcar tanto que nos va a dejar unas secuelas para el futuro, para cuando seamos adultos, eso seguro, eso está comprobado, es decir, para bien o para mal, ¿eh? Pero en este caso que estamos hablando de algo tan negativo como es el divorcio, que un niño haya visto a sus padres pelearse, discutirse, que el padre finalmente ha tenido que marchar de casa, que la madre a veces le habla mal al niño de su padre y todas esas cosas va generando una conciencia y una percepción de que las relaciones de pareja es algo malo, ¿no? Hay estudios de que los hijos de divorciados después de los 30 años solamente la mitad se casan y de esos que se casan más de la mitad se divorcian al poco tiempo, es decir, hay estadísticas, claro que afecta, lo que vive un niño en la infancia le va a afectar para el resto de su vida y si lo vive en la adolescencia también. Incluso hay expertos que afirman que muchos de esos niños acaban con serios problemas de disciplina porque ambos progenitores desean ganarse su afecto más que educarles. Esto también se da, ¿no? Efectivamente, una vez ya ha separado el matrimonio, la pareja, se han separado, ¿verdad? y entonces cada uno intenta atraer al niño hacia él y a veces se utilizan mecanismos equivocados. Especialmente el que vive fuera de casa que casi siempre es el papá, ¿no? Entonces el papá pues para atraer al niño hacia sí pues a veces el papá tampoco sabe darle el cariño físico y afectivo que necesita el niño y entonces lo intenta compensar pues con regalos, con comprarle muchas cosas, con darle lo que posiblemente la mamá no le pueda dar porque la mamá a lo mejor tiene que estar trabajando para poder pagar la hipoteca o la comida, en fin, y entonces el papá ahí va a ser generoso con el niño comprándole cosas. Pero eso es un error porque el niño en realidad no necesita cosas, no necesita juguetes, no necesita que lo llevemos a Euro Disney por decir algo, lo que necesita es el cariño afectivo del papá y de la mamá y a veces los regalos son malos sustitutos de ese cariño que necesita el niño. Incluso existen casos de madres o padres, en este caso el progenitor que se haya quedado con el niño, que constantemente en busca de ese afecto del niño está criticando al otro cónyuge, constantemente está sembrando en el niño todo lo malo hacia esa otra persona. ¿De qué manera eso le puede afectar al niño? Le afecta muchísimo porque el niño necesita tener una relación cálida con el padre y con la madre, pero si cada uno por su lado le están hablando mal del otro, entonces ese niño cuando va con el otro se siente incómodo porque su mamá le ha hablado mal, le ha dicho que es un sinvergüenza, que no sé qué, que no le pasa la pensión, o sea, vierten en el niño sus amarguras y entonces el niño va con el otro progenitor y se siente como si estuviera traicionando al otro que le ha dado esa información, con lo cual el niño se siente como encogido, no sabe, y al mismo tiempo es su papá y su mamá y necesita, pero estamos, desde luego, lo peor que pueden hacer las parejas cuando se divorcian es utilizar a los niños como armas arrojadizas contra el otro, porque eso, el daño que están haciendo es al niño, no al otro, al niño, si los que se separan supieran esto y no lo hicieran, por lo menos podríamos mitigar un poquito el impacto del divorcio en los niños, pero no solamente no se mitiga, sino que encima se pone más leña, o sea, que el niño no solamente sufre el divorcio cuando los padres se divorcian, sino que después durante muchos años tienen que ir aguantando toda una estela que viene detrás de relaciones deterioradas, de mensajes negativos y el niño todo eso lo va tragando, otro lo va tragando, es increíble, me gustaría que los que me están escuchando fueran conscientes de ello, si hay algún divorciado o divorciados que no utilicen a los niños para hacer daño a la otra persona, el niño es una víctima, es una persona inocente, el niño necesita tener un papá y una mamá que les quieran y nada más. Hay muchos niños de hecho que se sienten incluso culpables del divorcio de sus padres, piensan que la culpa es suya y se sienten muy mal, ¿qué pueden hacer unos padres que en estos momentos a lo mejor están pasando por un proceso de divorcio, ¿qué pueden hacer para que ese niño dentro del accidente que supone el divorcio y de la tragedia que es, pues lo perciba de la forma menos dramática posible? ¿De qué manera pueden enfrentar esa situación? Bueno, podemos hacer muchas cosas, en primer lugar, si hay un divorcio por medio, yo les recomendaría a la pareja que se divorcia que sea lo más pacífico posible, en primer lugar, yo sé que es difícil porque cuando hay un divorcio es porque las cosas no funcionan, pero que sea lo más pacífico posible, que haya la menos violencia posible, segundo, que los niños no presencien escenas violentas y tenéis que discutir, discutir cuando los niños no estén delante, en tercer lugar, que una vez divorciados que no usen al niño para mandar mensajitos uno al otro, si tienes que decirle algo díselo directamente a la otra persona, pero no utilizando al niño, en cuarto lugar, no hablar mal al niño del otro progenitor, en quinto lugar, dar al niño el máximo cariño con el trato, no con regalos, el niño necesita el cariño físico, el abrazo, las palabras, el contacto humano, ¿verdad?, no tanto con regalos, y en sexto lugar, conseguir que el niño sea feliz con uno y con el otro, es decir, que el niño pueda ir con uno y no esté tenso, que pueda estar relajado el niño cuando está con el papá y cuando esté con la mamá también, es decir, que si hay un divorcio por medio, que piensen más en los niños, porque los niños, repito, son las víctimas de todo este proceso. La verdad es que es traumático, ¿no?, todo este proceso para el niño, evidentemente también lo es para el matrimonio, yo no sé si también podrías darnos algunas pautas de cómo no llegar a ese divorcio, si podemos, no sé, asistir a un terapeuta, un orientador, ¿qué alternativas hay antes de comenzar un divorcio? Pues podemos hacer muchas cosas, la pareja siempre puede hacer muchas cosas, yo cuando tengo una pareja delante en terapia y que tienen sus conflictos, utilizo muchas veces el recurso de volver a su etapa de novios o cuando se conocieron, ¿verdad?, que normalmente es una etapa hermosa, bonita, y entonces les hago recordar esa etapa, a ver, ¿qué hacían en esa etapa? Y entonces me suelen contar por todo lo que hacían, salían a pasear, pasaban muchas horas juntos, hacían cosas, ¿no? Bueno, entonces cuando llegan a este punto de conflicto que están delante del divorcio, es que realmente han dejado de ser pareja, se han olvidado de ser pareja, entonces yo les digo, mira, tenéis que volver a ser pareja, es que vivís no como pareja, vivís como enemigos, como si fuerais ogros dentro de casa, entonces tenemos que volver a recuperar el vivir como pareja, el salir juntos, el hacer cosas juntos, el pasar el tiempo juntos, mostrarse el cariño, que es lo que hacen los novios, ¿verdad? Normalmente, una pareja todavía se puede recuperar cuando está al borde, al mismo borde del abismo, ¿no? del divorcio, se puede recuperar, pero se puede recuperar si ellos ponen de su parte, ¿cómo recuperar? Pues enseñándoles a ser pareja de nuevo, porque se han olvidado, literalmente. Bueno, José Luis, yo no sé si nos podrías dar algún consejo final. Sí, yo quisiera decir que el divorcio tiene unos costos, costos psicológicos, emocionales, de energía, se desgasta mucha energía, esfuerzos, de salud, económicos, y yo siempre digo si todos los costos que tiene un divorcio, si toda esa energía y recursos que gastamos en un divorcio los empleáramos en mejorar las relaciones familiares, no habría divorcios. Bueno, la verdad es que un divorcio nunca es plato de gusto para nadie, ¿verdad? Es la ruptura de una familia y no hay nada más triste que eso. Cuando es imposible restaurar la pareja, el divorcio debe ser, sin duda, lo menos traumático para los hijos, pero nunca, nunca es una solución. Gracias, José Luis, por haber compartido con nosotros el espacio de hoy. Ha sido un placer. Bien, amigos, ya sabéis que en estos momentos pasamos a nuestro espacio de en pocas palabras, es ese lugar donde tenemos ese resumen de los principales puntos del tema de hoy. que nos vemos en los próximos días. ¡Gracias por ver el video! Hasta pronto.